El tema distinto a su regreso en la Ciudad de México, el alcalde Cuauhtémoc Galindo habla del resultado en su participación en esta reunión de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional con temas como el apoyo a las personas con discapacidad y la tercera edad, entre otros puntos importantes para el partido. Donde se presentaron algunas políticas que se estarán bajando a los municipios y a los estados en materia de inclusión laboral, en materia de mayor espacios, mejor trato a las personas con discapacidad, en materia también del INAPAM para poder dar mayor cobertura en servicios a los adultos mayores. También se habló de lo que es el fondo FAIS, que ahora viene ampliado el presupuesto y estaremos recibiendo cerca de un 3 o 4% más para el caso de Nogales en 2017 y en 2018. Y también el cambio de la aportación en porcentajes que también puede beneficiar en ciertos rubros y en ciertos programas. Estamos solicitando que de parte de CEDESOL se dé una capacitación a los presidentes municipales para que puedan aprovechar de mejor manera este recurso. Y bueno, aprovechamos también el marco de la reunión para avanzar en el tema que traemos coordinado con el Estado de la Estancia de Adultos Mayores. Y bueno, me da gusto que en su momento el secretario Rogelio Díaz Brown reconozca que vamos avanzados en el tema, que somos el municipio que ha dado los pasos más rápido. Bueno, vamos a seguir trabajando para que sea una realidad antes que en ningún otro municipio del Estado.